Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se ha hecho un nuevo vídeo y como podéis ver de vuelta en Age of Empires Definitive Edition para continuar con la serie, para continuar haciendo campañitas aquí con vosotros en el canal. Y bueno chicos, como siempre os digo, pues muchísimas gracias porque estáis ahí o el otro lado de la pantalla apoyando en el canal, porque al final sois vosotros los que construís poquito a poco esta nuestra comunidad. Así que bueno, sin más, cogeros Coca-Colita, cogeros unas palomitas, un café, eso, lo que sea, y vamos a echar un buen rato aquí. En este caso con los romanos, con los incipientes romanos. Y bueno, yo tengo Coca-Colita al día de, Coca-Colita de marca mega blanca, del que el pack de 6 valía creo que eran 60 céntimos o algo así. Yo es que soy muy chea para algunas cosas, tío, soy muy triste para algunas cosas. En fin, vamos a darle caña a la campaña de Roma, vamos por la segunda misión, que no recuerdo, no sé muy bien de qué vida, pero ahora la vamos a descubrir. Así que bueno, sin más, jugar. ¡Pirro de Epiro, hombre! Vale, destruir a los macedonios sin perder tus dos plazas centrales, de acuerdo. Sur de Italia 280-272 a.C. La primera de las grandes batallas de Roma contra fuerzas extranjeras, ¿de acuerdo? En la que se ve claramente el poderío romano frente a una fuerza extranjera como son los griegos, en este caso los macedonios, que habían sido el antiguo imperio más potente del mundo, ¿no? Con Alejandro. Pistas. 1. El ejército de Pirro es más avanzado tecnológicamente que el tuyo. Sería recomendable enfocarte en la defensa mientras reúnes fuerzas. Vaya por Dios. 2. Podrías tener que expandirte al norte para asegurarte el abastecimiento de oro. Vaya por Dios. 3. Las unidades de Pirro se mueven con lentitud. Atácalos por dos frentes. Podría traerlos hacia una dirección para entonces enviar los griegos de tus fuerzas a su blanco más desprotegido. 4. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Espero que no sea muy complicada porque la verdad es que me apetece una misión tranquilita de estas serenas. Pero me da que no lo vamos a tener, ¿verdad? Buf, tiene el muchísimo... pero muchísimo mejor... Vale, tenemos dos plazas centrales. Se hacen lortes... De acuerdo. Tenemos que subir de edad. Ya. Uf, pedazo de mina de oro. Pedazo de mina de oro, amigos. Vale, vamos a sacar aquí unos aldeanos muy ricos. Tenemos aquí otra buena tropa de arqueros expertos. Pero eso no nos va a valer para... Para ganar. Tenemos buenas canteras. Tenemos un poco de todo. Vamos a ver aquí más oro. En fin. Barcos... Pesqueros. Perfecto. Lo tenemos por aquí. Vale, no mucha cosa. Vamos a explorar hasta aquí. Es una sola facción, que eso es bueno, eso me alegra. La anterior misión era de 800 facciones. Mira, qué pedazo de cantera de piedra. Si lo hubiéramos tenido en el capítulo anterior, ¿eh? ¿Os acordáis? Con esa... Falta de piedra que teníamos. Vale, vamos a investigar atalayas. Las vamos a necesitar con greces. Y... Más aldeanos, tío. Son la base para la victoria, ¿eh? O sea, esto... No lo digo yo. Lo dicen la gente que juega de verdad a esto. Juega bien a esto. Y... Y los aldeanos son la clave para la victoria. Una buena economía. Vamos a explorar un poquito con nuestro explorador, por supuesto. Me gustaría tomarme la partida con calma, pero sé que no voy a poder. Porque sé cómo es el juego. Y sé que me va a aplastar las ilusiones. Vale, por aquí van currando como unos perros. Es lo que tienen que hacer. Vamos a mandar un par de señores a por oro. Porque vamos a necesitar mucho, mucho oro. Porque voy a sacar legiones. Y creo que puedo sacar catafractas, así que no sería mala idea. No, no tenemos catafractas. Iba a ser mucho para los romanos. Tenemos legiones, entonces... Unos carros falcados, eso sí, es verdad. No es mala idea, ¿eh? O bueno, sacar simplemente un montón de unidades de caballería. Sería también altamente interesante. Más que nada, porque sé que me va a atacar con infantería. Él juega macedonios, ¿verdad? Macedonios. Los macedonios utilizarán, obviamente... Creo que él utilizará oplitas. Falanges, que es lo que utilizan los macedonios. Tienen esa bonificación tan chula a ese tipo de unidad. Ese pedazo de minas de oro ahí en esta misión, chaval. Entonces me imagino que utilizarán... Yo os digo que... Que falanges, me imagino, ¿eh? No, no... Yo tampoco hablo aquí... Parece que llevo la verdad eterna, pero no, vale. Tienen fortaleza. Va, tienen una fortaleza tremebunda. Vale. Vamos a explorar bien el estrecho. Esto es un estrecho, si no me equivoco. Esta batalla creo que la conozco de... De algo. Creo que la conozco, quiero decir, a nivel histórico. Ahora mismo no... No me sale la versión entera, tío. Sé lo que nos han contado en la campaña. Es una de las pocas veces en las que no... Me sé toda la versión full. Ala, 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 ala. Tiene tres remes este señor y tres remes de los buenos. ¿Hay que pasar de edad? Ya. Pero... ¿Sabéis lo que es ya? Pues ya. No nos investigáis también murallas, porque igual nos interesa poner unas cuantas. Vamos a meter el anterior reme por los muertos. Que os va a partir la cara. Viajar los barquitos por aquí. Me da las herramientas y ya la podemos avanzar. Me da el bronce. Es que ya ni le da el bronce podemos hacer algo. Es que me da las herramientas, no puedes hacer nada. Me los tres remes y nos van a partir la cara muy gorda. Vamos a sacar buenas catapultas con los romanos. O sea, que puede ser interesante también, ¿no? Anda, hostia. Que es un destructor, tú. Bueno, ahí nos hemos cargado... Aunque sea un par de ellos. Es que necesitamos pasar de edad, ¿eh? Hasta que no pasemos de edad... No podemos empezar a hacer prácticamente nada. Voy a sacar más aldeanos, ya sabéis. La economía, la economía. No sé si tenemos mercado, pero creo que sería interesante construir uno. Porque no tengo, no tengo. No tengo y las mejores económicas están ahí. Madura de cuero para infantería. Vamos a ir haciendo tecnologías y demás. Que luego se acumulan. Y es peor. Vale. Podríamos sacar... Esto. Mira, la del bronce, qué buena, tío. Vale. Cuando salgas al deano, miramos a ver si podemos sacar... Vale, esto tampoco. Sí, hay que sacar edad de hierro. Digo hay porque probablemente hay que hacerlo casi obligados. Vale, vamos a necesitar más producción de comida. Tenemos poca, tío. Necesitamos más producción de comida. Tenemos muy poca, tío. Me parece ínfima la producción de comida que tenemos. Tenemos que mejorar esto, hay que mejorar muchas cosas a la vez. Entonces quiero darle caña. La rueda, habrá que sacarla, que aumenta la velocidad de los aldeanos, con lo cual aumenta la economía. Tengo los frames un poco locos hoy. Pero no estoy haciendo mucho caso porque como voy acelerado, tío, grabando esta misión, voy en plan... No acelerado, no me entendéis más, sino que quiero darle cañita. Vale, casas. Venga, construir casitas, campeón. Venga, hay que sacarlo de la rueda rápido. Es que entonces se mueven un 60% más rápido, sabré decirlo. Y ese 60% más rápido es que de verdad no sabéis lo bueno que es. A todos los niveles. O sea, es que cambia completamente la partida. Pero porque los recursos se mueven el triple de rápido. Estos han acabado, ¿cuántos son? 3 y 3, 6 y 1, 7. No puedo construir tanta granja, ¿eh? Me falta madera. Vamos a ponernos a sacar madera con estos que nos sobran aquí. No me digas que te has quedado ahí encerrado. ¿Cómo puedes ser tan tonto, amigo? Eso sí, pedazo de economía me estoy montando, ¿eh? Se caga la perra. Caballería. Please. Please. Aún así necesito más alimento, ¿eh? Es que es la base, tío. El alimento es la maldita base del juego. Esto hay que sacarlo en breve, ¿eh? Ya va el juego, tío, a trompicones. ¡Qué rabia me da cuando va a trompicones, tío! Vale, la caballería es por lo que os he dicho. Porque ellos jugarán con infantería. Además, no lo ha puesto de pista el juego, el propio juego nos ha dicho, ¿eh? Hace esto así. Te va a salir guay. Aquí no habrán unos arbustos. Por un casual, no padre. Y aquí tampoco, ¿verdad? Vamos a poner aquí un taller de maquinaria que lo vamos a necesitar. Y hay que pasar de edad, ¿eh? Necesitamos mil de alimento. O sea que estaría bien almacenar un poquito de alimento y sacarlo. Vamos a sacar la domesticación para que todo sea más rápido. Porque es una mejora para sacarla ahora. Y vamos a sacar esta armadura y ya empezamos a almacenar. Es que se pueden sacar... ¿Pueden sacar arqueros expertos? Que está bien. Vamos a sacarlo de las torres de vigilancia. Estas no nos mejoran, tío. Que... Ah, qué rabia, de verdad. Eso me da una rabia. Bueno, es que no tengo mejoradas. Es que no las tengo mejoradas. ¿Cómo van a parecer si no las tengo mejoradas, tío? Va, venga, que tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar recursos. Quiero mejorarlo todo y hay que ahorrar. Vamos, vamos. Y, pues, vale. Venga, ponte otra granja. Es que necesitamos muchísima comida. Ay, a vuestra salud, chicos. La Coca-Colita, a vuestra salud. Por cierto, siempre agradeceros muchísimo el pedazo de apoyo que le deis a esta serie. No tengo palabras, tío. Me flipa el apoyo que le dais. Muchísimas gracias. De todo gracia, ¿eh? De verdad. Pues mola muchísimo, de verdad. Mola mucho saber que la peña va a estar viendo los vídeos y tal. Vale, esto lo vamos a poner ahora. Cuando pasemos de edad ya nos quitemos esa carga. Vale. Vale, estamos recogiendo demasiado oro. Vamos a poner dos más a granjas. Vale, esto se ha mejorado, ¿verdad? Joder, qué bien. Vamos a hacer aquí un Tower Defense. Venga. Dale Scania, campeón. Venga, ya estamos llegando, ¿eh? A la comida que necesitamos. Es que menuda economía me he montado en esta partida. Lo he hecho muy bien, tío. Ah, necesitamos edificios. Me cago en la perra. Cachis en la mar. Centro de gobierno. Aquí hay que montar ese Tower Defense. No por nada, sino porque nos va a venir bien, ya lo veréis. Aquí nos quedamos sin Mina de Oro. Nos la hemos fundido, pero aquí queda muchísimo. Y luego tenemos esta, que es una tremenda Mina de Oro. No sé cuánto tendrán aquí, pero... Atravesaremos sus defensas, no os preocupéis. No tardan en construir, tío, cuando quieren. Alguien se ha quedado sin granja por ahí. No te preocupes, amigo. Ningún hombre se quedará sin su granja. Ni sin su granjeta. Ningún hombre se quedará sin su granjita. Bajo mi mandato. Venga, mejorar cosas. Templito. Oye, yo creo que lo estoy haciendo de lo mejorcito que he hecho a lo largo de las campañas, ¿eh? Una gestión de esas buenas, buenas. Mejorando las cosas rápido y tal, atento. Yo voy a poner murallas, pero al final me he rayado y no las he puesto. Ahora cuando acabes de poner eso, igual pongo aquí un murito. Y aquí otro. Y aquí otro. Venga. Vamos con las granjas. Vamos. Antes necesitamos comida. Ah, no hay madera. Que leía, no hay comida. Pero comida hay. Es que lo de las granjas tiene mucho coste de madera, eso es cierto, ¿eh? Vale, es que se ha quedado sin granja. Venga, pues a talar un poquito. Qué buena falta también te hace, señor. Vale, edad el hierro, perfecto. Tenemos que sacar fanatismo, antes de ponernos con otras tonterías. Esto, que sacarlo. Y... Esto. Esto. Metalurgia. Esto. Y esto en cuanto nos deje. Soldados de espada larga. Incoming. Y esto hay que mejorarlo, también, en cuanto podamos. Ahí, ahí. Haciendo funcionar las mejoras, tío. La maravilla de los romanos es el coliseo, por supuesto. Construyeme la murallita. ¿Veis? 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 Os han dicho, tienes que adoptar una posición defensiva en un principio. O sea, que eso es lo que vamos a hacer. No lo he hecho bien, ¿verdad? No. No lo hemos hecho para nada bien. Eso es. Necesitamos algún trabajador más. En piedra. Tú sigue con tu maderita y ya está. Vale. Espada larga. Incoming. Mira, los soldados de espada larga. Ahí están. Y ahora legión, tío. Esa es la mejora buena. Esa es la mejora buena. La almacenamos comida un ratito. Y le damos. No puedo mejorar más las torres. De torres de vigilancia, los romanos. Una pena. Va, venga. Vamos a almacenar la comida para sacar los legionarios. Y ya con eso le damos, ¿eh? Ya con eso tenemos casi toda la partida. Bueno, ¿eh? Bueno. Ahí igual me he corrido ligero. Igual me he ido ligero ahí, ¿eh? Esto hay que mejorarlo. Sé que me estoy gastando los recursos de la legión, pero sé que me he mejorado. Venga, señor murallero. Constrúyeme una muralla así. Y otra así. Buena fortaleza me estoy montando, la verdad. Vale, y aquí tenemos casi todas las mejoras militares, ¿eh? Vamos muy bien. Las tenemos casi todas, tío, ya te digo. Esto vamos a sacarlo para que tarden menos en recolectar cosas. Mira, este se ha quedado sin oro aquí, pobrecito. Vamos a darle a los árboles aquí. Oro tenemos muchísimo ahora mismo. Mientras esto siga funcionando aquí, tenemos muchísimo todavía. Nos falta todavía, tío, comida. Es que va muy lenta, tío. Ahí. Hombre. Hombre. Nos falta comidita. No sé si ponen unos barcos más de pesca. Que vayan funcionando y nos vayan consiguiendo más comida. Porque sí que la necesitamos con creces, o sea. Vale, esto necesita otra mejora por ahí. No sé exactamente cuál. Voy a mirarlo. A material de serio, sí, hombre. Siempre me confundo. Pienso que es en el otro lado. Limita de población, por cierto. Es aquí, después de esta, de oficios. Ya me estoy gastando la pasta, tío, de los legionarios. Venga. Conseguirme los recursos y ya los saco y ya me quito de problemas. Vale. Pues tío, es que saco una academia. Pero es que quiero sacar legionarios, no falanges. ¿Sabéis? Ahora que lo pienso, he dicho una tontería súper gorda, eh. He dicho una tontería gordísima. Y es cargarme las falanges con caballería. En todo caso, la falange va a atravesar a los caballos. Se los va a cargar. Digo yo. Pienso yo, eh. Una reflexión mía. Es lo más probable que suceda. Venga, dale a la comida, hombre, ya. Venga, ya está. Ya tenemos ahí a la legión. Ahora, si... Si otro de estos señores me pusieran aquí... ...un cuartel. Y aquí otro cuartel. Pues hemos triunfado. Porque así sacamos una corriente de legionarios por aquí. Que se caga la perra, ¿sabéis lo que os digo? Mira, podemos sacar el épolis, tío. Pero no catapultas pesadas. Claro, necesitamos... Hola. Materiales de asedio. Ah, es después de cantería. Ah, vale. Yo creía que era después de la de madera, tío. Gracias después de esta. Voy a dejar al sacerdote por aquí que sane a las unidades cuando vuelvan bastante desfiguradas. Que salgan legionarios aquí a fuego. No quiero tampoco llamarles... Tío, iba a decir, no quiero llamarles atención, pero mírales dónde están ya. Cata-fragas, tú. Creme-bundas catapractas. Me comunican. No es mal que nos vamos a poner a la altura rápido. Porque si no, se nos ha complicado aquí mucho la jugada. Mira, hay palanjas, ¿verdad? Centuriones. Claro, la caballería las hace trizas. Los centuriones estos. O sea, trizas a la caballería. Necesitamos... Legionarios. Que golpean más rápido. Que los centuriones. Que no estaría mal. Nosotros también podemos sacar centuriones, eh. Límite de población. ¿En qué? En aldeanos, tío. Vamos a poner torres. ¿Dónde está? Estamos en el límite de población, tío. Esto los quiero dejar por aquí. Tampoco es plan de moverlos a ningún lado. No por nada, sino porque... Si me atacan en esa isla, pues ya tengo a alguien. Bien. Somos. Erectus. Somos. ¿No os creéis que vamos a poder sacar muchos más ejércitos? Mucha más tropa. Tenemos la población súper ocupada con... Con la economía y tal. Que tiene muy... Muy poca... Tiene muy poquito... Tiene muy poquito, eh... Tiene muy preocupación en estas misiones. En catafragia. Así es, tú. Qué cosas pueden sacar los macedoninos, ahora que lo pienso, ¿no? Parece una pasada. Bueno, aquí va a haber buena batalla. Eso sin duda. Este hombre lo voy a eliminar, porque no nos vale de nada. Sé que suena cruel, pero es así. Y voy a ir poniendo torrecillas, ¿sabéis? Vamos a ir avanzando. Es que así vamos avanzando terreno. Literal. Y el terreno aquí, pues, puede ser muy importante. Ahora, nos va a llevar un rato, eh. De retar a esta gente. Los balistas están cojonudas, tío. Están fetén, las balistas. Porque disparan sin hacer daño a las unidades propias y tal. Y contra unidades como tal. Que no sean edificios, pues va muy bien. Contra edificios no va mal, pero va mejor la catapulta, por supuesto. Ya se ha creado la balista, se han puesto tontos. ¿Cómo aguantan los legionarios, eh? Cuando están a este tier, aguantan. Son mucha tela. Esto está sacando balistas, pero esto ya creo que podría sacar catapultas pesadas. Y estaría guay sacar el épolis, sinceramente. Es más, creo que nos renta bastante más que las catapultas. Sacar el épolis. No por nada, sino porque golpean bien y cuestan menos y no hacen daño, no hacen fuego, amigo. Vale, vamos avanzando, eh. El terreno. Con las torres, eso es muy importante. Yo creo que lo estamos haciendo bastante guay. Va a ser una misión larguilla, tío. Me molan a mí, tío, las balistas. Y más cuando sea en el épolis. Cuando sea en el épolis, son guajos. Lo malo es que tienen la resistencia que tienen. Es una artillería, ¿sabéis? El elefante corre más que las elepolis. Como aguantan los elefantes, tío. Son guajos. Si algo voy a echar de menos de los hecitas, son las elefantadas que sueltan. Mira, pero ahí viene una catapulta. Ha tirado dos a la vez. Vale. Vamos a traerlas hasta aquí. Ya tenemos sobra de recursos. ¿Qué pasa? ¿No hay más peces en el mar? ¿O cómo va la ballina, chavales? Es que telita la guía de este juego, ¿eh? ¿Que no van a buscar ellos los peces? ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, aquí este es el constructor. Vamos ahí. Un taller de maquinaria aquí. A mala raza. Ahí están las elepolis. Me gustan a mí los romanos. Son muy... Muy rápidos a la hora del desarrollo y luego valen para todo. Son muy versátiles, tío. Esa es la palabra. Son versátiles. Eso me gusta mucho. Es una civilización. Yo creo que es la más versátil que hemos jugado hasta ahora porque... Bueno, los griegos no estaban tampoco mal, pero estos es que tienen también buena artillería. Tienen un poco de todo, tío. Están muy bien. Y bueno, tienen una infantería cojonuda y una artillería también muy buena. ¡Cuánto! 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 Vale, tengo que desarrollar algo por aquí, ¿verdad? Ah, pues no. Yo creía que tenía que desarrollar... balística o algo así. No lo había desarrollado, pero parece ser que sí. No hay oro, tú. No hay oro. Claro, me estoy gastando mucho, ¿sabéis? Sabía yo que eso podía pasar. No hay oro, 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 no hay oro. Vale. Por aquí. No sé cuánto ejercito tendrán, eh, ya os digo. Voy un poco hacia abajo. Estos que se han quedado sin bosque y de talar Mándalos Por aquí Me falta balística o algo así, tío No lo pueden desarrollar los romanos Alquimia, tío No lo pueden desarrollar Ya decía yo, me falta algo, tío No salen mis cohetes, no salen igual que lo que está viendo Mira eso, tío Vamos a explorar con estos Lleguen a donde lleguen Es que estamos en el limitísimo de población, eh Tienen aquí una, madre, pedazo de ciudad con torres de balista y toda la pesca Pues sí que vamos a necesitar esas catapultas Y nada, esto es con calma Aquí tiene una pedazo de ciudad este señor Así que poco a poco pues hay que ir mermándola y ya está Tenemos catapultón O sea que muy bien Vista yo Vista de edad Vale Vista Y Vista lo bueno de la helépolis es que falla bastante menos como nos apretan aquí los barquitos quitar al elefante por los muertos esa es por ahí viene una helépolis esas torres de balista tienen que caer pero ya me ha autodestruido una catapulta es muy triste necesito un cuartel aquí porque esto sigue produciendo pero desde aquí tardan en llegar nos va a costar eh ya os digo yo que no pinta sencilla la cuesta en la que nos hayamos inmersos hay que destruir esto principalmente esas murallas son y luego estos pedazo de elefantes va a haber mucha tela aquí eh pero mucha eh o sea yo aquí veo buena batallita vamos a tirar ese puerto vale estos han quedado sin nuevo aquí no hay problema esta misión también aprieta eh quería yo echarme una partida tranquilo y ni eso puedo tío sabía yo que eso iba a ocurrir cuando iba a tirar la helépolis vale vamos a disparar las torres no hay problema que se nos hace que esto es una isla es verdad casi que un transporte que cojones que se me ocupa la población tío moríos por favor y voy a mandar desde aquí tres aldeanitos De manera urgente Hacia el norte Necesitamos esas catapultas Necesitamos catapultas Pues las catapractas, tío Son una unidad que ya sabéis Que no me pirra, ¿vale? Están chetadísimas No paran de venir también con barcos y tal, ¿eh? Son pesados hasta decir basta Se me va a hacer pesado hasta decir que no lo eres Se me va a hacer larga, ya lo veréis, tío Es que mira Hay un tower defense aquí, imposible, tío Es imposible si catapultas a través de eso, tío Menuda puñetera salvaje Salvaje, tío Me parece salvaje Más luego las pedazos de unidades que me trae, ¿eh? Como si fuera solo una de ellas Una de las cosas en plan Las torres o las unidades Pero eso es las dos ¿Dónde cojones van? ¿Me buscaréis a la catapracta? Nah, tira Tiran catapractas ¿Sabes lo que podríamos hacer para conquistar esas catapractas? Sacar una academia, tío Para sacar centuriones Es que al sacar centuriones, pues Los pueden pinchar a los caballitos Y ya veréis como se está bastante bien Es unidades lentas de cojones, pero bueno Es la de las helépolis, ¿eh? Cómo las maneja Es una pasada, tío Lo de la IA en este juego es brutal Mira, mira, mira Cómo se giran, tío Es que se giran justo en la fracción de segundo exacta, tío Mira, tío Es que es bruto, ¿eh? Es bruto, tío Es bruto, tío Es brutal, tío Es bruto, tío Estos están quedando sin granjas otra vez Mira, simplemente por derribar las torres, tío Por dejarlas ahí toca y ya Me dice que no hay oro Este mes que 800 recogiendo, tío Pero es que no me da la vida para tanto ya Nada, nada Más cerca, más cerca Qué pasada de misión, tío Yo pensaba que iba a ser más fácil Vamos, no sé lo que habrá aquí dentro Puede haber mucho más Pero ese tower defense que tienen ahí al principio es brutal Esa defensa con torres, tío Luego se, esta manera de manejar las helépolis Las realistas, vaya Es de campeonato, tío Me saca de todo, tío Me saca de todo, tío Me saca elefantes, catafractas Me lo saca todo Venga, falanges Me lo saca todo, tío ¿Por qué no? ¿Qué necesito para centuriones, por cierto? Aquí está Aristocracia Aristocracia Sácate aquí una academia para ir investigando las tecnologías Mientras en el otro sitio sacamos falanges ¿Qué es eso? ¿Para ahí? ¿Dónde? Como la aprieta a la caballería, tío Nos quedamos por aquí sin curro A esta gente Y por favor Aristocracia, hombre No hay oro, tío No hay oro, tío YP Mira como disparan, tío Están... Tengo que las torres, eh Disparan ahí al momento Venga, aquí nos cargamos una Mira dos Dos por uno, tío Han venido en paz Aquí se nos complica la jugada No os preocupéis Esto es paciencia Echarle buena de paciencia Y lo que está Es echarle paciencia A la madera vamos bastante sobrados Pero necesito una producción de oro De aquí a Lima Vamos a retiraros el cargo Nada tío, esta misión es de cabezonería Es de cabezonería, así de claro os lo digo Estar aquí, pim pam y pim pam, pim pam Hasta que salga Nada tío, os pon ese cabezón con ellos No queda otra Así conseguimos un poquito más de producción En cuanto a oro y eso Ya estamos en límite de población tío Es una pasada Si nos plantamos ahí enseguida Tengo que tirar estas torres En cuanto tiro esas torres La cosa ya Más o menos Creo que podemos entrar y tal Aunque por aquí hay más torres y tal O sea que puede que haya más allá Más adelante, ¿sabéis? Hay que destruir ejército de pirros O sea que hay que destruirlo todo Me imagino Tenemos 7000 de comida, ¿eh? Casi nada Casi nada Voy a mandar a dos más a por oro Porque es justo lo que necesitamos ahora Y vamos a mejorar esto No tenía mejor oro del oro, la verdad Nunca me hace tanta falta el oro Que venga es elefante Vaya tela de verdad 1800, a lo mejor, ahí está Vaya, y la comida tampoco Pero es el oro ahora El problemón Pedazo de batalla la de hoy, ¿eh? Por cierto, otro capítulo largo Que muchos me dijisteis que os molaba y tal Pues aquí tenéis Siempre nos la acaban liando Necesitamos la catapulta, tío Sin la catapulta no somos nadie Oye, estos los voy a sacrificar por lo que no hacéis nada Hacéis cero Tela con las balistas, tío No paran No, aquí la mejor de centurión No, aquí falanges Y la mejor de centurión La saco aquí Venga, hombre, no puedo Venga Está costando, ¿eh? Es que hasta que no derribemos las torres De verdad que no vamos a poder hacer nada Así que claro os lo digo ¿Sabéis que es condición? Me dejó bloqueado ese pobre hombre, tío Vale, la música que suena del DLC O inspirada en el DLC Muraba mucho, tío En el DLC La expansión Es una expansión De Roma No es un DLC El concepto de DLC es más nuevo El concepto aquí eran expansiones En los 90 eran expansiones No, 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 no Nos está costando tirar esas Esas torres Vale Y ahora aquí teníamos el Épolis Y no sé cuántas mil movidas más Vale Pasando, ¿no? Venga Otro pelotón para arriba Vamos a entrar Vale Aquí hay que derribar edificios Pero por un tubo Totalmente, tío O sea, no hay otra Derribar los edificios Que dejen de producir Y darnos un momento Para seguir bombardeando Taller de maquinaria Lo primerito Por las razones obvias Sacan el Épolis O malistas Y no lo que debería llamar Las torres, tío Venga, ya estamos entrando Chicos Vamos a tirar ese taller de maquinaria Es que ya si tiramos eso Nos da Aunque luego construyan otro Nos da como una ventaja De segundos Sabéis O de minutos incluso Que puede ser súper útil Bueno, aquí se han fundido Ya, loro No hay más No sé qué hora les quedará a esta gente Pero no, vamos a tener mucho más Se han cargado el taller de maquinaria Así con las risas Nada, nada, nada Buena esa Muy buena Vamos a tirar el cuartel Se nota mucho que han dejado de sacar unidades Delepolis y balistas y demás Bueno, aquí se han quedado estos sin Sin oro Ninguno Cero Las caballerizas Las casas no están mal tampoco Porque así no dejan de salir unidades directamente No tienen espacio de población Uff, no sé qué hacer con esta gente, tío Es que no hay más oro En el mapa, literalmente Venga, vamos a hacer una cosa Mejorar a los soldados con H Os va a parecer una flipa Esta gente estorba Y comida tenemos por un tubo, ¿sabéis? Hombre, no Para barquitos Paquitos luego ya si eso Qué pena La caballeriza Hay que tirar esa caballeriza Por los muertos No sé dónde tendrán la mina de oro esta gente Pero Uff Hay que ver lo que les duda Qué buena esa catapulta, tío Heroína esa catapulta, tío Es la caballeriza Esa caballeriza tiene que caer ya Es que así dejan de sacar unidades de ese palo Tienen que tener otra caballeriza por ahí Siguen sacando unidades de algún lugar Venga, talar, yo que sé Por ponerles a hacer algo, ¿sabéis? Las casas, tío Las casas Las casas es un idiote top Es un cachondeo, ¿eh? Las casas es una catapultas, tío Tienen que tener otro de máquina de leerlo Mira, no tienen oro ellos Tienen pinta Que no tienen Vale, estamos acabando ya De todas maneras Existirán Y aquí tienen alguna cosita más seguro Y habrá que matar barcos y cosas Pero Hay mina de oro aquí Dios, tenían aquí una mina Tenían que tener una mina por usar, tío Uff Como cuesta avanzar por las calles tortuosas Estas que tiene aquí montadas, tío Son las casas, tío Lo que hay que eliminar de aquí Son las casas Ya sin las casas No puedes sacar nada Además, las casas se rompen muy fácilmente, tío En este juego O sea que Eso es lo que tenemos que hacer Siguen teniendo alguna caballeriza por ahí No sé dónde Exactamente Pero tienen Vamos a tirar esa torre Vale, pero de todas maneras Ya estamos limpiando aquí Bastante, bastante a gusto Buah, qué gusto, de verdad Ha costado lo suyo Ha costado lo suyo esta misión Es una misión larguita Tampoco muy estresante En plan de rabia y tal Porque hemos gestionado Bastante, bastante decente Pero sí en plan de Que te apretaba un pelín de fuego aquí Mira cómo necesitan más casas, tío Vale, por aquí no tienen ninguna cosa Solo que les queda Tiene que ser por aquí Es que veis Lo de las casas ha salido bien Ha sido una idea En condiciones Vale, y vamos a tener que mejorar esto Trirremes Vamos a tener que hacer Pues unos cuantos Porque seguro que tienen algo de armada por ahí Vamos a tener que hacer Pesadísimo, eh No sé cuántos barcos tendrán Pero algo tendrán por ahí, seguro Unas ruñas, tío Bueno Pues tampoco Es que no se rinde, tío La IA, ya sabéis Mira que tenía ya recursos Este hombre aquí Tenía más recursos que yo O sea, que tenía oro todavía O sea, que tenía que tener Peor o tela Aquí hay otra torre, en serio Arcos y movidas, tío Nada, vamos a tirar esa torre Ahí va lista, eh Mira cómo se mueve justo Cuando le disparas, eh Es una pasada, tío Es que lo sabe, eh La IA es que lo tiene calculadísimo Telita de trirremes, chaval Telita de trirremes ¿Habéis visto cuántos hay? Pero si hay cinco mil, tío Vamos a mejorar destructores ¿Por qué? ¿Por qué no? No me mola nada De los barquitos, tío Siempre os lo digo No me gusta, tío Es que no me gusta ¿Esto por qué cojones Lo mejor hago ahora? Si no lo necesito para nadar ¿Pero dónde va? Vamos a traer esto para acá Que haga lo suyo Que para eso están los barcos Que ahora toca sacar barcos Vamos a limpiar esto por si acaso Del todo Pero tiene toda la pinta De que toca sacar barcos Pero fuera Me pone muy tenso, tío Pelear con barcos Con catapultas Me pone tensísimo No me gusta nada Esto sigue en ahí saqueando Estoy reventando ¿Cómo se mueve, tío? Es que es una pasada La IA es... Mira, es brutal, tío Ahí se la ha comido Pero porque se ha movido Demás, ¿sabéis? Se mueve, tío Como una culebra Es que mil barcos, tío Mira qué pedazo de minas Había ahí Nada, vamos a sacar de esto Ostras, lo que hay aquí Vamos a hacer hueco de población Sí, total Aquí ya nos queda poco Que hay ahí La hostia de peña Todavía Cuántos soldados y eso Catafractas y demás No, pues se cargan las catapultas ¿Qué le vamos a hacer? Siguen saliendo Catapultas pesadas de aquí Oye, ¿le vas a dar? Todavía quedaban soldados, ¿eh? Estaban ahí escondidos En el borde del mapa Como unos perros arnosos Pero estaban ahí Mírales, tío Están haciendo resistencia En cuatro islas mal puestas, tío Es salvaje, de verdad No se rinde, ¿sabéis lo que te digo? No hay un objetivo y además No, hay que destruirlo todo Tiene hasta un transporte por ahí Por ahí No hay un objetivo Telita Telita, telita, telita Para derribar todo este Por favor, ¿te puedes derribar Torre e balista que te estoy Disparando una catapulta Desde un barco? Es que el barco hace entre cero Y nada ¿Sabéis? Mira, tío Barcos de transporte ¿A dónde irán? Ya es que es lo que me quedaba por ver Me parecía brutísima Vamos a tirar esa torre e balista Esa torre e balista, perdón No sé qué voy a quedar Pero algo le tiene que quedar Por narices, tío Buah, qué temazo me ponen ahora De la banda sonora ¿Cómo me conocen, tío? Buah, este es un temazo máximo Este motivo De la banda sonora Mira, mira, mira De barcos, chaval De barcos, chaval Son barbarísimos Este motivo de la IA O sea, no solo Es que no se rime Que saca los barcos Y te aguanta con los barcos, tío Y hasta que no derribes los barcos No se va a romper Ostras, que queda aquí Dos elefantes, tío Le quedan dos elefantes Una catafracta y un elefante Le quedan Venga, soldados con hacha ¿Por qué no? Las barcos, tío Pero no, que no sé De dónde han salido Las catafractas esas Este elefante, tío De dónde han salido Me cargo a mi propia torre Ese elefante no tiene Algo para nadie Por fin Uf, cómo ha costado, tío Capítulo larguísimo, tío Enfrentados a los elefantes de guerra Y las curtidas falangos de pirro Los romanos sufrieron Algunos reveses al principio Sin embargo, terminaron por triunfar Y lograron expulsar A los macedonios de Italia Lo que abre las puertas A una expansión Hacia el sur de la península Y la isla de Sicilia Roma entera te saluda Consul Bueno, chicos Pues con este finalazo Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a dejarlo por aquí Pediros humildemente Que me dejéis un buen like Si os ha gustado el vídeo Deis like Si no os gustó Suscribíos al canal Porque así no os perdéis ningún vídeo Ya se ha hecho Canpais Definitive Edition O de cualquier otra serie Y sin más, chicos Cuidados mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao